¡Estamos en Out of the Riders! ¡Madre mía, loco! ¡Cómo se viene un musicote increíble! Bueno, vamos a probar esta Demon fabulosa. El juego no es lo más parecido a un Ashton, así que se me ocurre a bote pronto y esperemos que no tenga el mismo destino que Ashton. Que si no está muerto del todo, está esperando ese reward que nunca llega. ¡Aceptamos! Ok, buenas cinemáticas, buena historia y... ¡Woo! ¡Vamos ver victoria! ¡A great new altered fights at our side! ¡Aví a la sombra! ¡Eh! ¡Anomíla nos debió ¡Aví a la sombra! ¡Aví a la sombra! ¡Aví a la sombra! ¡Aví a la sombra! ¡Altered y ¡Aoutrider! ¡Vamos! Nos hemos dado una segunda vida, no podemos perderlo ¡All the writers! Bueno, bueno, bueno Ven, ya estamos aquí, chico, 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 venga Personalizar personaje no me hace falta, así nos vale, somos así guapísimos Venga Bueno, muchas cicatrices, muchas historias, pero ya está, creamos personaje ¿Nombre del personaje? Mike Dragon Venga, guardar personaje ¡Vámonos! ¡Para adentro! Se ve guapo, ¿eh? ¡Vamos a pegar tiracos! De nada, hombre Vale, seleccionar punto de la historia Y iniciar nueva partida Este musicote está altísimo, ¿eh? Luego lo bajo, ¿o no? Ya veremos Impresionante Pues este musicote te viene arriba, ¿eh? Tu primera misión consiste en localizar las ondas que se lanzaron desde las flores Y que deberían estar enviando datos telemétricos ¿Telemétricos? Sí, telemétricos he leído bien Desde la superficie de la Tierra La Tierra había muerto Nosotros la habíamos destruido Somos de sus torres de mundos Así nos llamaban Se construyeron dos naves para cruzar las estrellas Esto es lore, ¿eh? Lore del bueno Solo una nave lo logró Somos Todo lo que queda O sea, que se lanzaron dos naves desde la Tierra Y solo una llegó Tras su viaje de 83 años Entramos en la órbita de un nuevo mundo Conquistando planetas Así somos nosotros El planeta Enoch Vámonos Que somos colonizadores Básicamente por la fuerza El planeta Enoch La última oportunidad de la humanidad Hay tormentillas Me petardea un poco el sonido Lo que pasa es que no puedo cambiarlo ahora Es un leve Mira qué tormento Uff, mira Cómo ven las tormentas Cómo van, cómo fluyen Mira, mira, mira Qué tormentas Digamos, son tormentas eléctricas, ¿eh? De, de, de rechaco bueno Bueno, pases a la nave Con los últimos supervivientes de la humanidad Módulo 1 Control de las flores Pueden descender a la superficie Recibido Desacoplando Inicio propulsores auxiliares Vale, y mandamos una expedición al planeta Perfecto Control, estamos a 20 segundos de la atmósfera Intención, rotación y freno Inicio primaria Justa de 30% Rotando Motor por delante Altitud 20.010 y bajando Módulo 1 Hay interferencias Cambie la antena de alta ganancia Control, confirme fuerza de señal De maravilla Módulo 1 Pueden aterrizar Nice Planeta verde Parece habitable Hay, hay plantas Con lo cual Tiene pinta de oxígeno Bueno, bueno No pinta mal el planeta, ¿no? Ojo, la nave parecía pequeña, ¿eh? Nada más Llegaría devastando La renderización no está muy allá Estoy haciendo muchos procesos en ordenador Puede ser debido también a ello O la mala optimización Una de dos Ahora comprobo los gráficos No olvidemos que esto es una demo también Y en tiradores a las 3 y 6 Varias líneas de defensa Y una base de operaciones En menos de una hora Moveos Goodman Ven aquí Esto es muy importante La flores ya está medio desmontada Y el motor va de camino Alimentar una ciudad de medio millón Si esos outriders idiotas Encuentran algo Me informas a mí Señor, yo solo estoy aquí Para asegurar que los protocolos Esto no es la tierra, Shira Aquí no hay protocolos Escuchad, outriders Sé que estás pensando No vamos a volver a casa Ni nadie tiene ni idea De qué nos espera ahí fuera Pero los chupatintas de la ESA No autorizarán el aterrizaje Hasta que hallemos sus ondas Así que al cargo Perfecto Os habíamos mandado unas ondas Y no funcionan Vamos a ver qué ocurre con ellas Ojo Vale, ahora miramos gráficos y demás Y el tío de ese de la gafa Me cae muy mal Madre mía Hemos llegado Se nota Voy a explorar a pie Necesito estirar un poco las piernas Iré delante No quiero ver Cómo te devoran el primer día Relaje, outrider No estaría aquí De no ser por ti Estaría en casa Sepultado en ceniza De acuerdo En marcha Vigila nuestras espaldas Ok Vale, pues Vigila al tío este, ¿no? Perfecto Pero estás oliendo el aire No me creo que esté respirando Voy a mirar lo de los gráficos Está todo en ultra O sea que El superviviente ¿Te crees que solo la sientes tú? No es solo eso ¿Dónde se ha ido el tío? Ah, arriba Bueno, pues El tío a la vez que nos van contando la historia Esto me mola Porque así avanza Y vamos viendo un poquito el paisaje Que la verdad es que el paisaje mola ¿Tienen el control para escalar? Cosa antinatural Normalmente en los juegos Vale Digo yo ¿No nos podías haber subido en coche hasta aquí? Pregunto Ojo, cuidado Pájaro volando Enemigo al instante Esto que es un rata topo enorme, ¿no? Que sepan que la zona es segura Una mezcla entre rata enorme y mono Vale Mira los conocidos, o sea, está bien Vale Captura la bandera Ya la tenemos En nuestra Mira, mira, mira Nosotros estuvimos aquí No, hemos trinco de vehículos Vale Bueno, pues tomamos punto de control Y se supone que a partir de aquí Localizar la baliza Muy bien, gente Todos tenemos trabajo Madre mía, niño Kudber Skaster Estableced un perímetro Quiero fortificaciones en una hora Jakub Tú dedícate a probar la munición Kudman Saca el escáner Y mira a ver si encuentras Las puñeteras sondas Vale Vale, dime Hablemos Cuéntamelo Jack Tamir Escucha Lo que necesito es a mi mejor soldado Por si las cosas se tuercen No me puedo fiar Dime qué debo hacer, Capi Nuestras armas no se han disparado En casi un siglo ¿Por qué no vas a que Jakub Ponga a punto tu equipo Y te preparas para salir En cuanto encuentren esas sondas ¿Alguna duda? ¿No? ¿Probar armas? Gracias de la Tierra, ¿no? ¿Desapareció? Se perdió 15 años tras iniciar el viaje Casi como se esperaba La ECA no ha tenido contacto desde entonces Mierda ¿Sabes qué? Crecí en la calle Luchaba por migas Perdí a todos Antes del final El fin del todo No me preocupaba mucho No me preocupaba mucho No iba a pasar de los 20 De todas formas No sé cómo Fui de los pocos que lo consiguieron Ni siquiera sé Que se supone que debo hacer Si esto sale bien Deberás dejar todo eso atrás Esto es un nuevo comienzo Podrías tener una familia aquí Crear un hogar Envejecer y engordar Yo no soy así Se me dan bien las balas No los niños Aquí no hará falta alguien como yo Eso sería antes Outrider Ahora eres de los pocos elegidos Puedes construir el futuro Aprovechalo Ok 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 Ya sabemos más de historia y demás Somos huerfanitos Todo el mundo murió Y esas cosas Venga Los criamos en la calle Tu familia consiguió salir de la tierra No nos interesa Eso El lore para cuando esté el juego completo Ok Venga Vamos a ello Bueno Me dejan salir por ningún lado macho Pero bueno Quieres dejarme salir por algún lado ¿Se habla con Jacob? Vámonos Hola Jacob Estemos aquí para probar las armas El tuto de cómo se disparaba ¿En qué estás pensando? Ah, reconozco esa mirada Venga Probemos el equipo Claro hombre ¿Te apetece una práctica de tiro? Por supuesto Vamos a darle calla Vamos a probar nuestra habilidad Voy a matar Tres gansos Un pavo Y dos conejos Eso disparando una diana Imaginaos Vale ¿Qué hacemos aquí? Ponte a cubierto Tras las cajas Con espacio Vale, espacio Ya te digo Lo que ha quedado aquí De la nada Ojo En la cabeza Vámonos Ponme otro Ponme otro Ojo ¿Tan qué? Y cago con el tanque Bueno, 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 bueno Buenísima Buenísima Ahí se fa Asoma, asoma Ja, 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 ja Ya, es que estaba probando Perdona El arma de mano ¿Y cómo hago eso? Con la Q A con la Q Y dejar presionada La Q Loco Bueno, vale Si lo dejo apretado Dispara Ah, vale, 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 vale Yo disparando Sabe yo Tranquilamente Bueno, no pasa nada Ok Venga, más Buenísima Buenísima Venga, loco ¿Qué hago con el tanque? Vale Eh, a ver, ok Bueno Bien, ¿no? Bien Está la cosa guay Venga Vamos a practicar Ya sabemos cómo se dispara Ya sabemos las coberturas Ahora al lío ¿En qué estás pensando? Otra vez Eh, reconozco esa mirada Eh, nos vemos Tengo que ir Venga, ya está Vale Habla con Syra Pues con Syra hablamos Venga Rápido, 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 rápido Hop, 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 hop Venga, la misión No me la misión, Syra Venga, Syra Cuéntamelo todo Madre mía Del amor hermoso Es impresionante Gracias Soy así Sí Ya Hemos copiado internet ¿Hubo suerte con la sonda? El análisis continúa No sé qué más puedo hacer Es que ¿Cómo pueden haberse Esfumado las señales? Ya Han dicho que era una interferencia O algo así Las tormentas eléctricas No digan más Pero No de aquí abajo Pero Los valores iniciales eran buenos ¿Respiramos? Pero antes de que La ECA pueda autorizar La llegada de medio millón más Necesitamos confirmar Con los datos de la sonda ¿Y si no es posible? ¿La ECA tiene un plan B? ¿Alguna pregunta que pueda responder? Parece que la señal ha vuelto ¿Cuál es el plan de organización? Venga, parece que la señal ha vuelto Vamos al lío ¿Eso debería parpadear? ¡Oh, oh, oh! ¡Es una sonda! ¡Claro! Tenemos una señal Cerca Buen trabajo, Outrider Encuentra ese trasto Para aterrizar esta belleza Perfecto Recibido Oye Es un momento histórico Hay que documentarlo Para los registros científicos ¿No? Venga, anda Tira millas ¿Ok? Vale Tenemos sonda Al lío, ¿no? Con la sonda Que no, quiero saberlo No quiero Su hermano Venga, muy bien Pobrecillo De un estreno muy triste Ya nos enteraremos Ven Ahora le pongáis Perfecto Entrada de la sonda Vale, es por allí ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Puedo quitarlo? Ah, no Seguro a poner ¡Ojo! De llena y vaca Dice Hombre, más que vaca De mono, ¿no? Bueno, rollo King Kong ha tenido Un hijo recién nacido Hervíbolos Se llaman herbívoros Lo que sea Son feos con ganas Es mi opinión No, son extraordinarios Seguro que se pueden domesticar como ganado Una de esas vacas está tomando el sol justo en mi camino Igual puedes acercarte y sacar una muestra de ADN No es nuestra prioridad Pero lo intentaré Si consigo acercarme Sin hacer Nada Se asustó Pero he asegurado el objetivo Fantástico Se asustó No está llevado una trampa Bueno, vamos He encontrado la sonda Aterrizó con fuerza Pero el disco no sufrió daños Recibido Te lo transmito a control Ojo, el agua allí El geyser, ¿eh? A saber lo que hay en el agua metido Estoy recibiendo una segunda señal Pero esta tiene algodón Se ve bonito, eso sí Ojo Hay geyser, ¿eh? Pero se supone que debería ser esto Outrider Alpha a control Aún no notifiquéis la luz verde Tenemos otras sondas que analizar por aquí Negativo Alpha Habéis cumplido Maltita serial Maxwell Escúchame No podemos permitirnos ningún error Danos tiempo Más tiempo y perderemos el intervalo orbital Tenemos los datos Voy a avisar Si quieres seguir buscando No me culpe Cualquier problema que surja Cambie corto Bueno, pues... Venga, de acuerdo Volvemos al convoy Tiene un suma y un menos Dicen que van a aterrizar La gente de aquí Dice Espérate un poco Ya puedo sprintar Gracias a Dios Venga, vamos Gracias a Jesus My Cry Que ya podemos sprintar No me fío ni un pelo Me huelo A cosa loca que surja Quieto, quieto, quieto Que sprintas demasiado Novedades La sonda detecta interferencias Pero he rastreado su fuente Ahí Ojo Os habéis traído el paraguas Vamos a ello Ok Vamos hacia la siguiente baliza Que está dentro de la tormenta Con lo cual ahí es cuando vamos a flipar del todo Tensión Música de tensión Vamos ahí Vamos en la tormenta Cae la lluvia Arrecian los rayos Se estropea la maquinaria Bueno Pues sale a pie Un poquito de pie Muy bien La lluvia eh Que rico Seguimos Atentos Ojo el chapapote Que sube para arriba Mira, mira, mira El chapapote para arriba Te ahogas en tu propia saliva No es nada Estoy bien El chapapote El chapapote El chapapote es chungo eh Le veo con mascarillas A todos en breves Tener Tener Estoy viendo la sonda Creo que hay algo Voy a ver Ok Investigamos ese ruidito En mitad de un chapapote Que si te toca Medio te revienta Y te mata Son cosas De los planetas nuevos A los que se llegan Ojo Hay una cúpula ahí ¿No? Ojo 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 El ruidor Ojo Ratatopo Tiene como el culo De los papuinos ¿Eh? Que poco me gusta esto Ya ves Me gustaba poco Y mira Vale Ok Vale Con el culo Y que tengo más mala Te reviento loco Te reviento Vale, vale, vale No Vale, para atrás Para atrás me echa él Ahí estamos Como esquivamos Venga Te reviento Vamos Estoy cargando Eso es Aguanta Aguanta, crack Bueno, bueno, bueno Como muero el esquilito ¿No? Vaca dice Vaca dice Encuentra la sonda Vale Ven 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 un poquito de acción Eso está bien Nos vigilan Vale La sonda Listo Visto Tenemos Tenemos la sonda Tener La tengo Bien hecho Coge el discuro Y sal de ahí Ok Pique, 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 pique No mire la otra señal Solo hace de repetidor Tener Creo que la señal No viene de la sonda Viene desde fuera del perímetro En otro lugar del planeta Eso es imposible Aquí no hay nadie más Asegura el disco duro Ya analizaremos esta señal En la base Recibido Vale Pues nos lo llevamos Joder Calambrazo, eh Algo lo está friendo Tener Danos la frecuencia Pero que La frecuencia es 9,7 Punto Tener ¿Me recibes? Las piedras que empiecen a volar Suelen ser chungo, ¿no? Tener Tener Aquí abajo Hay una mierda rarísima ¿Qué cojones? ¿What? A correr Bueno, 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 bueno La tormenta de rayos, loco Exagerado Exagerado A correr A correr No Uf Vamos, vamos, vamos No, no, no Uh Corre, 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 corre Buena, buena ahí Aguanta, aguanta Eso es Buenísima, buenísima Vamos Vamos Sigue, 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 crack Cuidado, 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 cuidado Ahí, vamos, 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 vamos No, 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 no Uf, cómo esquivamos, cómo esquivamos, eh Vale, si hago doble click hacia un lado me hace un strafe Por eso giro tanto de repente Vale, buenísima Corre Corre Vamos Vamos, corre Corre, crack Solo corre Solo corro, solo corro Ya está, ¿no? Porque esto se pone de hacer así en medio segundo Buenísimo Ahí viene el rayo Impactrueno lo llamaban Cómo esquiva Pikachu desde los cielos Dispara Esquivamos Esquivamos Saltamos Y Olo Eso te fríe, loco Corre, 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 corre Uh ¿Qué se lo lleva? What? Suéltalo ¿Qué te da? Madre mía Vámonos Uy, la tormenta de rey, un loco Somos antirrayos Somos de tipo tierra Vale, pues somos el único que no ha muerto Bien, bien De ahí vendrán los poderes Vámonos Que te llevan por la... Ol, ol, ol Que se carga de todo, niño Que le da igual 8,80 Vamos, que vamos con las pilas cargadas Ja La batería a tope Bueno, que la están palmando Tenemos muchas bajas Posible contaminación Necesito una cuarentena preparada en la base ¿Me recibís? No, él no te recibe Claro que sí ¿Para qué meternos dentro? Maxwell, ¿qué coño es todo esto? ¿A ti qué te parece? Sargento Mayor El protocolo de cuarentena Ordena aplazar el aterrizaje Este es el que me cae mal Este es el que me cae mal Hay una especie de anomalía Se aterriza ahora Moriando No lo aplazaremos Es muy tarde ya No tenemos a dónde ir Bueno, que le dan chumbo en la cabeza Tú Fundimos el metal Loco Taner aquí Ayuda Necesita un médico Avisadlo Rápido No, alto Están contaminados Hay que aislarlos Y es una orden Siempre viste un capullo ¿Estás ciego? Tenemos a gente que necesita atención médica Así que moved el culo Y haced lo correcto Oigo Oigo Aislad esto Ahora Olo Olo Pero cómo 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 me cae de mal Ese tío Que es que le cogía Vamos A ver ¿Quién son los malos? ¿Quién son los malos? ¿Dónde está el tío de gafas? A mí dejarme el tío de gafas Si os ponéis en fila Si es que me lo ponéis fácil ¿Quién se ha quedado vivo? ¿Quién se ha quedado vivo? Recarga, recarga Toma Vamos Vamos Es para abrir Voy a coger objetos Vale, no sé qué me he llevado Pero para mí es Inventory Uh, un nivel Vale, subí Vale, perfecto Un arma de mejor nivel Ya sabéis Con el rollo de Alcender Vámonos Que lo destrozo ¿Esto qué es? ¡Loco! ¡Eh, eh, 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 eh! Toma, que te reviento, loco Vale, vale Calma, 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 calma Claro Amigo, eh Qué perro Sí, le vas a hacer entrar razón al colega ese No te muevas No os mováis No sé cuántas palas tengo Ni nadie, ¿no? Ni nadie, ¿no? Te veo un puntito rojo Ojo ¿Qué haces pegándote a mí? Ojo Que me flanquean Vale Más Vale, vale, vale Ojo, ojo Es el... Te reviento, te reviento Vamos Como pillas No, cúbrete No se cubre No, ahora pillas cobertura Mulo, que te... Dios, está de gratis Ahí me he venido de arriba Ahí, ahí ¡Bueno! Pero, ¿cómo vas a meter a la gente aquí en este planeta? Bueno, 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 bueno Vamos, no ve del culo Se nos complica la cosa Bueno, pues nada Todos van a aterrizar aquí en este planeta Que no hay problemas No hay vacas de esas que te puedan comer Una tormenta que te pueda freír un medio segundo Tranquilidad ¿Qué estás haciendo? Voy a ponerte en criostasis hasta que los médicos puedan salvarte No seas idiota, estoy en las últimas Los discursitos no son lo mío Vale Pues no se han criogenizado Y... Y ya estaría Hasta aquí la demo Bueno, espero que os haya gustado ¿Te imaginas? Y se acabó el juego Criogenizado de por vida Nunca te pudimos salvar ¿Tocaba algo de verdad? ¿Cuando tu gente abandonó la tierra? ¿O cuando viste cómo la primera nave explotaba? ¿Cuando viste a tus compañeros Outriders derrumbarse? Fue cuando viste cómo morías Yo ya vi Pero Enoch aún no ha acabado contigo Outrider ¿Cómo? Como yo digo No es el fin hasta que se acabara ¡Ojo que no van a curar! Vale Solo salimos nosotros ¿De qué año eres? ¿Año? ¿Qué año? ¿Qué? ¿Es tu módulo? ¿Y los nodos de enlace? Vamos Doc Hay que irse Vienen No podemos abandonarlos Son Outriders No es cosa nuestra Lo siento ¿De qué año soy? Bueno, ¿sabes cuánto tengo criogenizado de esos? ¿Criogenizado? Pues estábamos en las últimas Escucha, ya hemos parecido como si nada Soy el soldado Flores Esa es la nave tocha O sea, que llegaron a aterrizar ¡Alto, gilipollas! ¡Capitán! ¡Aquí hay más! Outrider ¿Y yo qué creía? Que habíais muerto ¿Muerto? ¡Desátame y lo vemos! ¡La anomalía ya viene! A ver cuánto puedes correr A tierra de nadie Con el resto Qué chungo, ¿no? Creo que aquí las cosas se han vuelto un poco chungas ¡Vámonos! ¡Una mola menos! ¡Vámonos! Eso es una guerra esto, ¿no? ¿Qué coño está pasando? Tienen una mutación Está machacando a los nuestros ¡Largaos! ¿Crees que a la mutación le importa? ¡Joder, joder! Vale Una mutación Correcto ¡No lo conseguiremos! ¡Tiremoslos aquí y busquemos un refugio! ¡Y dejar al capitán sin espectáculo! ¡Se pierde! ¡Joder, mía! ¡Chavales, mía! ¡Un tanquecillo! Vale Pues un tanquemero, ¿qué tienen? ¡No es mejor así! ¡No se resistirá! ¡Vamos, vamos! ¡Vaale! ¿Cuánto ha pasado? ¿Qué? Esta guerra ¿Cuánto tiempo? A saber Desde antes de nacer yo Eso es imposible ¡Vamos! ¡Abrir la puta puerta! ¡Y moveos! Ojito O sea que llevan de... A saber A ver si nos explican algo más ¡Venga! ¡Casi estamos! ¿Pero dónde? ¿A dónde nos lleváis? Yo no debería estar ¿Qué cojones pasa contigo? ¿Te acabas de despertar o qué? Yo... Acabo Bueno, deja que te lo resuma Venga ¿El paraíso que nos prometisteis los Outriders? ¿Adivina qué pasó? ¡Tormentas alienígenas! ¡Sin refugio! ¡Ni comida! ¡Nos abandonaron como exiliados! ¡Mientras los de Tuécea engordaban en su búnker! ¡Una mierda! ¡No fue así! ¡Los sistemas se frieron! Podríamos haberos dejado en las cápsulas ¡Y no lo hicimos! ¡Os salvamos desagradecidos! ¡Vámonos! ¡Las veces te he dicho que te calles! ¡Puerta abierta! ¡No respiréis! ¡Se refiere al calla de la muerte, el filipollas! ¡Madre mía, niño! ¡Tal cual! ¡La cosa está que arde! ¡No nos dejéis! ¡No! ¡No puede! ¡Qué están pasando! ¡Estáis locos! ¡Todo esto! ¡Es una locura! ¡Ya te digo! ¡Woo! ¡Que toca entrar en tierra de nadie! ¡Está la cosa que flipas, ¿no? ¡Madre mía, niño! ¡Menú peliculón! ¡Tienen aquí montado! ¡No! ¡Oóóóóóóó! ¡Viene la tormenta! Vámonos A correr Si esto ya lo recuerdo Esa es buena, esa es buena, corta la cuerda Ahí, venga, hala Vámonos ¡Halo! Nos acaban de atravesar Un escombro Vale, elige tu rama Bueno, y a partir de aquí se supone que es cuando Nos convertimos en uno de los Mutaciones esas Y tenemos que elegir, evidentemente tenemos Largo alcance, apoyo Y dispositivos, dicen Manipula una anomalía para animar creaciones Ta 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 Ok, perfecto Dijéramos el francotirador y demás Luego el piromante sería el Bueno, pues el piromante Pero tampoco hay que mucho más Con fuego, dice alcance medio Ok O sea, alcance largo, alcance corto Distancias Corto alcance Tenemos por aquí El ilusionista Manipula la ley del espacio y el tiempo para acceder A la nada A ver ese amigo Vale, si el ilusionista tendrá salud Proporción el escudo de enemigos Sí, ahora estás a corta distancia Este es media distancia Y el destructor Yo creo que es el modo tanque, ¿no? Por el escudo O sea que el DPS debería ser el ilusionista Vale Ok DPS Últimamente me molan los DPS Sí No podrás cambiar de opción Da igual Le damos durete Al DPS Y ahora a ver cómo nos convertimos Vamos, flores Tú puedes A partir de ahora eres Thor No nos puedo parar Ni Da igual Nos acaba de atravesar Una barra de acero Pero no pasa nada Dice disfruta de la historia Evidentemente también podrás realizar Tu máximo de 25.000 Así que gana sin miedo La demo no tiene límite de tiempo Así que se va a hablar Con los comerciantes A las cuatro misiones secundarias Y descubre todas las anotaciones Del diario Y después de acabar el prólogo Podrás omitirlo Vale Y poder elegir otra clase Si le quisiéramos Ok Tengo que atravesar este infierno No sé qué cojones pasa Pero mi sitio no está aquí Pues marchando Ojo Vale Calla tú Dios, estoy reventado de abajo arriba Digo, si le pego en la mochila Lo mismo le reviento Vale, ok, ok Tengo un poder aquí en el 1 Que me tiran Uy, que me tiran rolletes ya Vale, vale, vale Calma, calma, calma Cobertura Vale, vale, vale Ok Calma, calma Vale, hay francos A los francos no les doy, ¿no? Están a tomar viento Ah, sí que le doy Bueno, son muchos Hay que ir a avanzar Venga Ah, vale Si dejo Vale, vale Que esto no lo sé Recarga Buenísima Vale Si yo dejo apretado Va a dar siguiente cobertura directamente Ok, ok, ok Y si le doy al 1 Eso desde cerca No lo sé Corre, corre, corre Vale, vale, vale Venga, avanzamos Venga, te pego un tiraco Y te saco la cobertura Ahí estamos Aguanta, aguanta Un par de tiro más Buenísima Vale Siguiente cobertura Vale, vale Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Buenísima Vale, corre 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 1 Jojojojo Ah, 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 ah Que lo he reventado, loco Ahí, ahí Pilla, pilla, pilla ¿Esto qué es? Pilla, 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 pilla A ver Le damos a la I Hace pausa Hace pausa Vale Se equipa automáticamente ¿Esto qué es? Una caja de... No ¿De quién corre? Podría acostumbrarme ¿Eso azul qué es? Eso es una cajita Venga, abrimos Vale, munición Estupendo Vamos Ahí estamos Vale, vale, vale Venga Ojo, ojo Ojo, mortero Vale Eso es muy de cerca Vale, vale, vale Con calma, con calma Ahí, ahí, ahí Poneos enfrente Poneos enfrente Eso es lo que me gusta a mí No Uf, el mortero Vale, vale, vale Con calma, con calma Hasta luego, carac Esquiva, esquiva, esquiva Vamos Ok Buenísima, buenísima Oh, como hay que moverse, eh Venga Buena, buena, buena Vamos a ir Coge cobertura, hombre Uf, chaval Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien, eh Ok No vamos bien No vamos bien No vamos bien Corre, corre, corre Vale Buenísima No sé lo que es eso Venga Venga, vamos Vale, vale, vale Hay que ir a por ellos Cuervo a cuervo Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Pilla de todo Pilla de todo Está todo por los aires Eh Ojo Vale Ahora me dispara, crack Digo, no me dispara Solo huye Venga, a ver Oh, que hacer en el suelo Crack Vale Vamos Vamos Venga Vamos Buenísima Madre mía, niño Menudo tancazo El otro no ha salido, ¿no? No, que estoy aquí A mi lado A ver, tú muere Ojo, ojo Ojo al incendio Ojo al incendio Ojo Ojo al incendio Pero muérete ya Vale Fuera de aquí Fuera de aquí Madre mía Fuera, 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 fuera No Uy, chaval Recarga, recarga, recarga Pilla munición Vale, este es uno normalito Con el copetón de kilo Vale, 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 vale Ahí estamos, ahí estamos Buenísima, buenísima Lo de darle doble clic Hacia un lado Y que me haga el straf Se me complica la cosa, eh Me strafea más De lo que yo pretendo Vale, ya tengo La habilidad número 2 Que no he leído lo que es Pero Pero vamos con ella Fuimos, fuimos con ella Vámonos Vuelo la tormenta en tu sangre Apestas a Enoch Sois una abominación Exiliados ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? Antes te han concedido una segunda vida No malgastes What Quien era este? Sed? Venga, mutación? Solo soy un hombre, un hombre Que coño es una mutación? No? No sabes lo que eres Has robado ese uniforme No, es mio Si de verdad eres Outrider Luchas en el bando equivocado, mutación De que hablas? Ya, ya, la gran mariscal te lo explicará Ven Vale, vale, vale Pues que nos lo expliquen, que nos lo expliquen Ya os digo, esto es un rollo muy Asten En plan máximo No se si son 3 o 4 jugadores Me imagino que son 4 por el grupo Misiones, historia Y este tipo de juegos Ya sabéis que lo que más le determina Si va a tener un futuro o no Es el Endgame Después de una vez acabado la historia Que es lo que puedes hacer Para que no te aburras Y no se haga monótono Es la dificultad de estos juegos siempre Uuuu, la que nos hizo la foto Con vida Siento decepcionarte Vienes del otro lado ¿Tienes información? Es que estas de coña Oye, tengo una guerra que ganar O me ayudas o vuelves a criostasis ¡Buf! ¡Vámonos! Los mismos que he visto a gente luchar y morir Mientras tú dormías plácidamente Así que perdón por no organizar una fiesta de bienvenida Con que me expliquen lo que ha pasado ¡Suficiente! ¿Pero qué te ha pasado? La anomalía Eso ha pasado ¿La tormenta? Dije que no aterrizara No se salvo nada más avanzado que la grasa del motor Todos los datos borrados No pudimos cultivar ni hacer medicinas Estábamos igual que al abandonar la tierra Matándonos por lo poco que nos quedaba Vámonos ¿Por qué no os fuisteis a otro lugar? Los Outriders podrían Los Outriders han muerto ¿Qué? La anomalía nos confinó en este puto valle No podemos salir de aquí No lo entiendes, ¿no? ¿Crees que es un sueño? Es real, créeme Es la puta realidad Te guste o no Estás tan hasta el cuello de barro y mierda Como todos No deberías estar aquí Perderme todo esto Gran Mariscal Llegamos tarde Lo tienen los a huesos Se lo han llevado al subsuelo Bueno, traedlo Están en este lado Pero no de nuestro lado No perderé soldados por Jakub ¿Jakub? ¿Sigue vivo? El conductor Parece que no por mucho Lo encontraré Señora Señora No importa Solucionado Ya vamos nosotros Bueno, y a partir de aquí Categoría del mundo Básicamente, pues se irá Haciendo más difícil y demás Ok, 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 ok Podemos hacerlo categoría 1 Categoría 2 Para que sea más difícil Pero la recompensa sea mejor Muy bien Ok Vale, yo lo voy a dejar aquí Básicamente porque me tengo que ir ¿Ya? Muy bien Perfecto Bueno, pues lo dicho Yo lo voy a dejar por aquí Nos vamos en el próximo Y así vemos un poquito ¿No? Hacemos un par de vídeos de esto Y vemos a ver qué tal es la demo Hasta el final Con su endgame Entre comillas de la demo Y a ver qué nos ofrece Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao